¡Suscríbete al canal! He jugado tantísimas partidas y he grabado tantísimo con un personaje que en realidad no sabía muy bien qué gameplay escoger para comentar. Cada una tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, al final he escogido esta. La verdad es que no sé si he hecho la mejor decisión porque en esta partida la verdad es que al gankear queriendo sin querer robo un poquito de kills. Cosa que con jungler supports como este pues no está del todo recomendado pero bueno. En algunas a lo mejor se iba a escapar si no hacía ese movimiento así que no está del todo bien. O sea, no es... está bien siempre llevarse kills pero siempre hay que intentar con ese tipo de personajes dejarse la salud de línea para que su línea sea más fácil. El trabajo del jungler obviamente es ese, ¿no? Facilitar y hacer que mi top y bot tengan una línea más fácil o más llevadera. Que bueno, teniendo así también ganarán obviamente pero vamos. Es la idea. Entonces, bueno, estamos en solo queue, no estaba canastillo ni nadie más. Y bueno, como veis aquí está la mejora gráfica que os comenté. No sé si... no, a priori no hay problemas de FPS ya. Quizás en algún momento hay algún pequeño salto pero vamos, ya me comentaréis que os parece... Eh... los nuevos gráficos, la nueva resolución que he conseguido... que he conseguido poner. Y si... y si os parece a todos bien, vamos. Yo creo que se ve... si no perfecto cerca. Así que bueno, empezamos por lobitos. Con escargo obviamente a la cool. Al principio ya con la nueva jungla, eh... machete obligado casi. Digo casi porque hay algunos casos excepcionales en los que se puede prescindir del machete. Pero vamos, es raro. Es ya raro. Los de Ríos han querido obligar entre comillas a... El... el uso de este... de este ítem. Para poder junglear. Quieren limitar los junglers, esos free que hacía la gente. Y bueno, a mí no es que me parezca ni bien ni mal. El meta cambia y pues hay que adaptarse. Ni más ni menos. De segundo la W. Y bueno, eh... comentar un poquito el personaje. ¿Por qué pienso que es un... un personaje... Una jungla... uno de los mejores junglers para mí? Aunque no se vea del todo. Eh... bueno. Eh... esto es una chorrada porque mucha gente... Eh... atribuye lo bueno que es un jungler a... Como de rápido limpia la jungla. Eh... no creo que eso sea lo principal de un jungler. Es un... es una parte, pero bueno. Eh... Scarnel la limpia relativamente... Relativamente rápido los campamentos de... Varios scripts. Los limpia bastante rápido. Y a lo mejor en blue y en red. Tarda un poquito más. Pero bueno... eh... digamos un tiempo estándar. Hay... hay gente que dice... Pues no, pues... Eh... Eh... Fidel Sticks es el mejor jungler porque... Se limpia muy rápido todo y no pierde vida y... Es que es una tontería. O sea, el trabajo del jungler no solo de estar todo el día en la jungla... En la jungla es sino... Eh... unos gangs potentes, un late game potente, una utilidad en las team fights. Y... vamos... Fidel Sticks... eh... Se quedará con toda la vida y no necesitará nada, pero vamos... Y... No sé. No es el criterio a tener en cuenta más importante por el jungler. Al menos desde mi punto de vista. Y bueno... Después del recorrido que, como veis, de fantasmas luego voy a lobos otra vez, que reaparecen. He descubierto que ese... Camino es... Digamos, más... Más beneficioso. Intentar hacerse golems... Eh... Después de fantasmas... Es quizás un poco... Pierde demasiada vida y bueno, haciendo lobos ganas más o menos la misma experiencia y... Y es más fácil sobre todo para Skarner que... Se le dan bien con las Qs, mata a todos los fantasmitas y a los lobos con más rapié. Hemos ido a bot aquí en un momentito, no lo he comentado, pero vamos... Era... Eh... Para asustar un poquito, aunque no he asustado casi nada. Pero bueno, he hecho que se gastaron un poquito de skills y que... Y marearon un poquito. Normalmente me voy a base después, pero es... Un gang relativamente inútil. Es parecido a Warwick, ¿no? Eh... A nivel 4 a lo mejor sale de la jungla un poquito para asustar, pero... Los gangs de este personaje se hacen notar, obviamente, a partir de... Nivel 6, obviamente. El ulti es maravilloso contra... Contra cualquier tipo de personajes, a no ser que tengan un poquito de tenacidad. Pero... Pero vamos... Y... Es eso. Eh... Se vuelve... Se notará más este personaje a partir de nivel 6. Hasta entonces... Pues bueno. Eh... Cubrimos líneas. Podemos hacer... Si hay algún gang muy claro... Sí que podemos hacerlo, pero vamos... Uno de los junglers que... Se muestra todo su potencial a partir de nivel 6, sin duda. Y obviamente jungler support. O al menos así me lo buildeo yo. No pretendo... Que sea un personaje que dañe mucho, ni me vaya a rushear trinidad. Ni nada de eso. Eh... Un poco del estilo de Maokai. De hecho son los dos junglers ahora mismo que más estoy jugando. Y aquí como veis sí que vamos a hacer un pequeño gank. Aquí en... En top. Y como veis uso el red y la Q. Bueno, incluso un flash. Para... Para matar a Yorick. Eh... Vi que Bolivir... Eh... Bolivir iba... Iba hacia él. Pero la verdad es que Bolivir no tenía... No tenía... Otra sabía comprar escudo de Dolan de primero. Eh... Cosa extraña. Bueno, cosa extraña ver a Bolivir jugar en top. Pero bueno. Fuera de eso... Yo pensé que Bolivir no llegaría. Y bueno. Para no arriesgar. Y para no perderle slow. Porque... En cuanto lo dejas de pegar. Y se te va fuera del rango de la Q. Que es... Eh... Cortísimo. Eh... No lo pillas ya. Así que bueno. Pillamos la First Blood. En top. Con ese pequeño gank. Que... Eh... Obviamente hay que aprovechar en top. Cuando no hay guards. En... En E-Arly. No suele haber guards. A no ser que estés en un nivel un poquito superior. Y a lo mejor el jungler se había pasado por ahí a poner un guard. O hayan puesto... O el propio top. Empiece... Empiece ya con un guard. Pero bueno. No era del todo el caso. Así que bueno. First Blood en top. Es un caso bastante... Bastante usual. Y bueno. Aquí... Le hacen un traje a Oriana. Yo no tengo la velocidad ni el CC suficiente como para cazarlos. Así que... Nada. Pillar una kill gratis. Relativamente. Hay que tener en cuenta que... Que mucha gente... Se piensa que directamente solo hay que saber jugar tu campeón. ¿No? Con saber jugar... Eh... Más o menos con saber... Controlar tu campeón. Ya... Ya vale. Pero es que para jugar este juego tienes que saber enfrentarte también a los campeones. Y... Bueno. Esta Oriana... Eh... No la vi mucho. Pero bueno. A lo largo de la partida la verdad es que... No se le notaba nada a gusto contra G. Y es que es eso. No solo vale con... 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 Bueno. Sentirte a gusto con tu campeón. Y pensar que lo vas a hacer bien contra todos. Hay ciertos campeones muy muy particulares. Eh... Que... Que requieren un... Un cambio de estrategia. Una manera un poco más... Eh... Particular de jugar. Sin hablar de counters obviamente. Pero... Pero... Campeones como G.A.P. Eh... Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. G.A.P. Se le anula la E. Vale. Le quitamos una skill. La E. Con un G.A.P. No sirve absolutamente para nada. Eh... Es la skill por si. Para los que no lo sepan. La skill... Que le añade... Eh... Vamos. Que le añade ataque o velocidad de ataque. Vamos. Eh... Cuando te buildeas a P.E. Eso... Pasa a ser... Inútil. Así que nos queda la Q. La W. Y el ulti obviamente. Vale. La Q. Es muy sencillo. Da cuatro objetivos. Tenemos que... Tenemos que jugar con eso. Es como... Muchas veces jugar contra Katarina. Eh... Tirando cuchillas constantemente. Que van a rebotar. Y van... Vamos a saber más o menos el patrón de rebote. O... Fider Sticks. Con su... Con su E. Tienes que salirte un poquito del rango. Del rebote. En los minions. Es decir. Si quedan tres minions. Y hace una Q. Tú tienes que estar fuera. Del rango. Tienes que alejar de esos tres minions. Porque si no te va a rebotar. Y te va a meter una Q. Eh... Free. Porque él reaparecerá. Eh... En el primer minion al que le dio. Eh... Siendo así totalmente imposible de... De... De castigar. ¿No? Si que es verdad que farmeará todo lo que quiera. Pero... Eh... No puedes permitir que te... Que... Que con los rebotes te empiece a... A meter Q gratis. Porque... Porque... Te va a ganar así seguro. Sabemos que... Además con la Q. Personajes tan posicionales como este. Se pueden aprovechar de que saben dónde va a reaparecer. Entonces. Un buen castigo. Un castigo muy tocho. Cuando después de las Qs de Yi. Es siempre recomendable. Yi hace la Q. Falla o no falla. O te da o no te da. Pero sabes dónde va a reaparecer. En el primer objetivo que hizo la Q. Entonces. Eh... Boriana podría lanzar Yi la bola ya. Anticipándose. Y hacer todo lo que quiera. Eh... Al igual pasa con cualquier otro AP. Con relativamente boost. Brand contra Yi. Por ejemplo. Yi tira la Q. Brand dice va. Va a aparecer aquí. Calcula más o menos. W. Le danza todo el combo. Y... Y puede palmar Yi en cuestión de segundos. Aquí hacemos un pequeño gank a Yorik. Hacemos la... La... El ulti para... Ponérselo más fácil a... A Bolivir. Y aquí me llevo otra vez la kill. La verdad es que no quería. Creo que lo maté incluso con el veneno del red. O alguna chorrada de esas. Porque creo que le dejé de pegar. Antes de matarlo. Pero en fin. Me la llevo otra vez sin querer. Aunque obviamente es una kill. Y un assist para él. Así que... Bastante bien. Y... Ruseamos la torre obviamente. Lo que decía allí. Eh... Con la Q estaba diciendo... Sí. Eh... Boost muy tocho. Sabemos dónde va a reaparecer. Y... Un momentito. Que está aquí Shaco. Que quiere fiesta. Veis que Skarner aguanta muchísimo. Y con la... Y el... Y el arras continuo con la Q es... Es brutal. Y aquí... Aparece. Muy descuidado por su parte. Me queda mana justo para una Q. Flash. Golpe. Q. Y muere Shaco. Que para mí hizo una jugada... Eh... Penosa ahí. Pero bueno. Una vez que se ha escapado con el... Con la invisibilidad. Que no vuelve a aparecer al lado. Encima no le queda mana. No sé. No sé por qué aparece al lado. El venaza. Y... Me aproveché de ello. Pero bueno. Ahí queda pues... Dos kills y vamos ya a 3-0. Pero vamos. Ahora que lo veo mejor. La verdad es que... Eh... Realmente no fueron robadas. Pensé que las... Que habían sido un poco más cantosas. Pero no... Vamos. Bolivir no habría alcanzado nunca Shaco en esa posición. Así que el Flash. Estaba justificado. Lo que comentaba de G. Que es aplicable para cualquier... Cualquier tipo de campeón. Hay muchos campeones especiales. Catarina y Fidel Sticks. También son campeones que hay que tener en cuenta. Cuando te vendas a ellos. En top hay un montón. En top. Sinje es un campeón muy particular. Kha'Zix. Bueno Kha'Zix es... Ahora mismo un caso aparte. De hecho. Me lo compré hace poco. Voy a empezar a... A jugarlo. Porque... La gente... Está... Viendo que está... Relativamente roto. Y yo no pienso que esté del todo roto. Solo pienso que la gente todavía no sabe cómo enfrentarse a él del todo bien. Aparte de que tiene counters muy tochos. La gente se lo fispiquea. Y yo pienso que... Eh... Un buen counter contra ese campeón. Y Kha'Zix se vuelve completamente inútil. Pero bueno. Al tema en esta partida estaba allí. Así que bueno. Es... Es... Relativamente fácil luego. La W. La W con GAP. Sabéis que se cura en dos segundos. Eh... Full de vida. Es una risa. Pero obviamente... Ahí entra el CC. Y Orianna tiene el CC. Puede hacer el ulti. Obviamente para... Para castigar eso. Eh... Aquí fuerza un flash. Tenía miedo el G que cogiera con la R. Que en realidad no dura... No dura tanto tiempo en realidad. Pero bueno. Quitar flashes con un gank siempre es... Siempre es positivo. De hecho es lo que se espera en... Los primeros ganks no... No se espera realmente matar. Sino... Forzar flashes. Más que otra cosa. Aquí Shaco huye. Nos metemos al arbusto. Porque pensaba que era... Más o menos la... La ubicación... Que podría haber elegido. Pero no. Le llegaba el rango para saltar de... De... Saltar ubicaciones y bueno. Orianna... No era muy buena. ¿Para qué os vamos a engañar aquí? Madre de Dios. No mató a Shaco. Lo tenía ahí. Lanzó la bola. Primero hizo la W. Y después el ulti. Y es al revés. Primero tiras la bola. Haces el ulti para asegurarte de que lo cazas. Y luego haces la W. Porque está justo en el centro de la bola. Pero no. Hace primero la W. Luego falla el ulti. Shaco se escapa. Me quedo yo. Mato a Yorick. Ya que no tenía mana. Y con las Qs y los Reds sobra. Y Gis escapa. Ya que recupera... En teoría... Los... Los... CDs. Pero además esta Orianna era... Era un cáncer. Para que no me vas a meter. Aparte... Eh... Habíamos dropeado un poquito en Elo estos últimos días. Eh... Es lo que tiene el LoL. Creo que en dos tardes... Eh... Bajé... Ciento y pico de Elo. Una barbaridad así. Ahora estamos resubiendo un poco. Estamos otra vez alrededor de 1300. Pero quizá esta partida es... De cuando... De cuando estaba bajando. La verdad es que... Es una chorrada pero... De... De 1400 a... A 1200... Hay una... Hay una diferencia... Jodidamente abismal. Eh... Ves que la gente empieza a trolear de unas maneras... Eh... Bastante, bastante épicas. Con campeones... Que no se ven en la vida. Con... Eh... La gente empieza a... Había clarividencia otra vez. O claridad. O... O empiezan a suicidarse. Liber, trolls. Bastante increíble. Pero bueno. Eh... Poco más. Aquí nos... Ibamos haciendo ya esta build. Que no he comentado mucho la build. Pero bueno. Muy parecida a Maokai. De hecho. Ya os lo he comentado. Maokai y Skarner. Mis dos junglers... Eh... Principales ahora mismo. Dos junglers support. Y me los buildeo muy parecido. Como veis las botas de movilidad. Que te dan una... Una... Una movilidad... Eh... Jodidamente... Extrema por todo el mapa. Eh... Ganks super rápidos. Casi imparables. Y una velocidad en la jungla que... Que se nota obviamente. Eh... Yo los recomendaría casi para todos los junglers estas botas. Luego si queréis las podéis vender. En late game y pillaros otras. Eh... Más acordes. Pero yo la verdad las suelo vender... Eh... Poco porque... Se cargan muy rápido. Es decir. Tienes que estar poco tiempo fuera del combate. Para que se carguen. Y para... Hacer chase... Eh... Combinar con la W y tal. Y con su Lel ya te da un speed. Muchas veces brutal. Que nadie puede escapar directamente de tu ulti. Y... A mi me gusta mucho. Esa opción. Luego... Eh... Estaba babysiteando top de una manera bastante exagerada. Ahora si me iba a asegurar de que la kill se la llevaba Bolivir. Así es. Otra kill más... Para... Para top. Que ya iba a... Iba a dejar de gankearlo porque... Porque vamos... Eh... Me parecía mentira que el chaval no... No estuviera del todo a gusto contra Yorick. Después de... Cuatro o cinco ganks que lo había hecho ya. Así que íbamos a ir un poquito a mid. Que no estaba para nada a gusto contra Yi. Que estaba farneando muchísimo. Y tenía kills por todas partes. De hecho... Eh... Una de las razones de las que se ve... La baja de... De elo. Son los wards. En top. En... Cuanto más bajo es el elo. No ponen wards. Pero ninguno. Juegan en top sin wards. Y cuando les gankean y los matan se quejan. Yo no sé cómo se puede jugar en top sin wards. Y encima pusheando. Es que es... No sé. Es... Es... Casi básico. Bueno, en mid. Sí que es verdad que yo muchas veces no pongo wards. Porque considero que... Que tengo un mid un poco con... Con huella fácil. O no tengo mucho mid al jungler. Pero siempre... Últimamente estoy poniendo wards en... En mid. Obviamente siempre que vas mid. Es recomendable poner... Eh... Uno o dos wards. Principalmente dos wards a cada lado. Ayudas así a... A bot. Y a top también. Porque tienes controlado... Esa... Esa parte del mapa. Y vamos. Aquí no ponía wards. Nadie. Pero nadie. Vamos. Y vamos. El support ponía unos cuantos y... Y gracias. Así que... Obviamente con jungler también es nuestro trabajo... Wardear. Así que en breves... Me iba a pillar... Me iba a pillar... La... ¿Cómo se llama? La void... ¿La piedra de alma? No. No sé. Bueno. El nuevo ítem... Para supports entre comillas... Que pone wards... Que pone tres wards... Y se desrecarga en base. En fin. Ya lo puedo hacer. Pillamos aquí a Nunu. Era el primero que teníamos a mano. Shaco... Bueno. También podría haber pillado a Shaco. Pero en fin. No fue quizás el mejor craft del mundo. La verdad. Ahora que me doy cuenta... Gravear al support... Nunca es del todo buena idea. Bolivir se hace a Caitlyn. Yo corro por aquí... Para pillar a... A Nunu y demás. No lo pillo. La E... Me ralentiza demasiado. Vamos a ver si Bolivir caza a él. Efectivamente lo caza. TFA y le corta a la cura. Bien. Pillamos. Bolivir pilla kills. Todo el mundo pilla kills. Conseguimos pillar a uno. Ralentizamos ya hasta la muerte. Lo mata... Lo mata aquí Orianna. Y yo... Una vez... Metido aquí sin flash y sin nada. Veo... Que en un humace ulti no puedo huir. Y vamos. Lo mato. Al menos... Antes de que... Antes de que sea demasiado tarde. Y así pillamos... 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 La kill al menos. Aunque muramos. Y bueno. Error... Error en esta... Partida. Sí. No... No... Retrasé mucho el objeto de los wards. Rushé, Shurelia y el... Y el... Espíritu, el golem. Antes que lo de los wards. Y la verdad me extraña bastante. Es importante que haya hecho esto. Porque... Porque normalmente últimamente lo estaba comprando siempre. Ese objeto con jungler. No sé. No me... No me acordaba que en esa partida no lo hiciera. Seguramente el... El rubí que me acabo de comprar. Sea para... Para el ítem ese... Para hacer el... El tocho. Pero normalmente lo hago un poquito antes. De hecho lo recomiendo hacer cuanto antes ese ítem. Porque... Poner wards para todo tu equipo suele ser... Suele ser vital. Y más si... Generalmente ves que tu equipo no está poniendo demasiado. El control de mapa... Algo esencial. Que mucha gente desprecia. Pero que... Saber dónde está en todo momento tu enemigo... Es... Te puede dar la partida. Pequenos detalles son los que dan las partidas. De hecho. A larga. Pero bueno. Esta partida lo bueno que tenía... Es que... Duró bastante. Y... No fue nada fácil. Es más. Estábamos... Jugando... Por debajo ahora mismo. Habíamos hecho alguna team fight. Algunos engage buenos. Pero en general las líneas estaban perdiendo. En top. Pese a los múltiples gangs. No conseguía funcionar Bolivir. Oriana no os tenía ni idea de cómo enfrentarse allí. Y aparte... No... No se le veía un jugador muy experimentado. Bueno. A Bolivir tampoco. De hecho... En la selección de... En la... En la carga. Bolivir aparecía sin nada. Sin ningún recuadro. Es decir. Que... O empezó a jugar en esa temporada. O en la anterior temporada no llegó a ser... Ni plata. Bueno. Que ahora no hay bronce. Así que no llegó a ser... Ni a tener... Un elo en plan... El elo con el que empiezas. Que creo que son alrededor de 1200 o 1100 o algo. En fin. Aparte de... 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 En farneo creo que iba bastante mal. La habían destruido a la torre. Así que es eso. Fue una partida que... En realidad conseguimos... Remontar a base de... De trabajo en equipo. Entre comillas. ¿No? De... De buenos engage. Y de un poco... Controlar la situación. Y eso siempre es interesante. Y demuestra una vez más... De la peculiaridad de este juego. ¿No? De un juego de equipo. Tan... Donde el equipo es... Es todo en realidad. Así que hay que llevarse bien con ellos. Siempre que se pueda. Y cuando no se pueda pues... También hay que intentarlo. Venimos aquí para salvar el cura Oriana. Que podría haber muerto ahí. Se retiran... Shako y Yi. Y bueno Oriana se venía sin buen nerf wards. Y vamos nosotros 5-1. Demasiadas kills. Mi ulti no llegaba para arrastrar a... A Nunu. Saber que el ulti... Es muy... Polifacético. Es decir... Eh... No tiene solo una función. Que es de... Chasear y... Y coger a un objetivo. Y arrastrarlo por todo el mapa. Y llevarlo hasta donde tú quieres. Para que tu equipo lo pueda focusear. Sino... Eh... Muchas veces en una team fight. Simplemente es para anular a un objetivo. Aunque no lo maten. Aunque no lo focusen. Si coges durante una team fight. Al que más daña de otro equipo. Lo arrasas un poquito. Y... Y... Y aunque no lo mates ni nada. Sabes que durante ese tiempo. Va a estar quietecito al menos. Es decir... Eh... Coges a una de carrido durante una batalla. Te lo llevas un poquito más apartado. Eh... Como que lo mareas. Te lo quedas para ti un ratito. Con las kills y tal. Sabes que no va a hacer más daño. Ese campeón. Mientras tú lo tengas con el ulti y tal. Bueno, aquí rayé un poquito. Con lo que me dijo G. Decía que, bueno. G me dijo que solo corría y corría por todo el mapa. Y que realmente no... Mid, vamos. Mid era enganqueable. Top. Ahora mismo... Estaba... Estaba roto la línea top. Ya no estaba nadie en top. Y... No tenía ningún solo guard. Y ellos tenían así que no... Flash y ulti para Katelyn. Menos mal que Palma. Aquí Nunu dice... Vamos a hacer un ulti. ¿Por qué no? Total, ya estoy muerto. Así que... Doble kill para Graves. Que siempre se agradece. Que la de Katelyn y kills. Y kills relativamente... Fáciles y abundantes. Así que, bueno. Lo que os decía del ulti. Aparte del ulti... Obviamente durante el ulti podemos hacer de todo. Recordad que con el ulti podemos hacer flashes. Haciendo... Ojo con la cantidad de cosas que se puede hacer con un ulti y un flash. Los podemos llevar realmente lejos. Y a posiciones un poco en las que ya... Tiene una desventaja impresionante. Podemos... Eh... Coger a uno en dragón y llevárselo para arriba de la jungla. Al igual que en varón. Podemos llevarlo a torres. Podemos activar Shurelia. Podemos activar escudo. Podemos activar Kuz. Durante la... La R. No sirve cualquier buffo de velocidad. Así que... Ojito con la R. De este campeón. Porque... Podemos... Podemos romper... Esquema. Aquí, bueno. Eh... Mala jugada. Y jugadas muy individualistas por parte del otro equipo. Habías matado a dos antes en... En bot. Vienen tres contra cinco. Empiezan a marear. Eh... Empiezan a palmar. Bueno. Y se pilla una doble. Eh... Yorika. De mientras... Estaba... Pusheando top. Bueno. Que fue un backdoor bastante... Interesante, de hecho. La que se marcó aquí el... El chaval. Pero bueno. La partida no... No fue el todo. Sería. Me pillo aquí botas rápidamente... Para salvar inhibidor... Y así no tener que esperar a la cura. Estas botas... La verdad es que me gustan bastante. No sé por qué casi nadie... Bueno. Mucha gente se le olvida incluso... Grapearse las botas. O no saben ni que se pueden grapear todavía. O pasa de hacerlo. Pero yo creo que son todas bastante útiles. Las botas que te pueden grapear por 400 y pico de oro más. Tienes una habilidad relativamente útil. Y en este caso esta te salva mucho tiempo. Curarse enseguida para campeones que tienen mucha vida como Skarner. Y aparte de ese buffo de velocidad... Pues es ganar tiempo... Ganar tiempo... A cada vez que vuelves a base... Que en late game pueden ser unas cuantas. Así que por fin nos pillamos el late game de Wards. Demasiado tarde para mi gusto. Así que bueno... Cambiando eso... Piliadlos vosotros antes este ítem. A ser posible. Para ayudar un poquito en el tema de guardeo. Chase. Un poquito de Chase. Tiramos Surelia para Orianna. Pero no hizo falta. Se sobró... Leona y Graves para matar a Yorick. Así que con uno menos... Pues teníamos dos opciones. O pushear o ir a varón. Pero ir a varón siempre es... La más arriesgada porque... Aunque seas más... El varón daña bastante. Y en fin... Sabes que si mueres es un varón que dispara a ellos. Hay mucho temor a hacer varones. En partidas... Que tienden a alargarse. Obviamente cuando has matado al equipo... Varón, vale. Pero... Mucha gente tiene miedo a hacer... A hacer varones cuando el otro equipo está vivo. Aunque estén mal posicionados. Y bueno, aquí. Como habéis visto. ¿Cómo se ha desarrollado esta Teanfai? Pues de manera... De manera un poquito estúpida. ¿Por qué no decirlo? Sin buffos de velocidad y nada. Veo que G está... Dando vuelta. Lo engancho con el ulti. Todo el mundo lo focusea. Muere. Matamos así a una fuente principal del daño del otro equipo. Muriendo allí. Viene Shaco. Se suicida contra los cinco. Y aquí... Se estaban... Pues... Suicidando todos. Sí. Básicamente sí. Y nada. Pues... Useamos torre y inhibidor pues... Ay señor. Y es eso. La verdad es que... Es muy difícil jugar bien en solo queue. En general es difícil jugar al LoL con desconocidos. Porque es eso. Muchas veces no se entiende la gente. No suelen pensar igual que tú. Muchas veces. Y en fin. Acaban... Acaban ganando a veces... Pues... El equipo que en realidad... Había jugado peor. Pero bueno. Es decir. Hay... En los juegos gratis hay mucho troll. Vale. Se lo... Realmente tiene acceso todo el mundo a este juego. Si este juego hubiera sido de pago. No tendría la comunidad que tiene. Eso está claro. Es decir. Que las partidas sean así. Yo creo que lo hace... Lo hace el hecho de que sea gratis. Nada más. Y la cantidad de... De trolls y de... Mancos entre comillas que hay en este juego. Es por eso. Es accesible a todo. A cualquier chaval de 12, 13 años. Que se pone a jugar. Y en fin. Que no digo que tenga la edad. Que hay chavales... Eh... Jóvenes que son... Buenísimos. Pero vamos. Eh... Que sea de pago hace que... Se controle un poquito más todo esto. Ya que... Bueno. Cuando a la gente le toca en el bolsillo pues... Y se le empieza a tomar un poquito todo más en serio. ¿Sabes? Cosas de la sociedad. En fin. Aún así. Yo creo que es un... Un juego bastante bueno. Pero... Desgraciadamente creo que solo se ve todo su potencial. Cuando es... Es... Jugado por gente que... Que tiene comunicación vía... Vía... Vía oral al menos. Y en solo queue la verdad es que... Es un troleo. Algo se ve del juego. Se ve un poquito. De... De su esplendor. Pero este juego realmente jugado por... Por equipos profesionales. Eh... Realmente no... No alcanzaría a saber... Cómo de complejo se puede volver... Eh... Bien jugado. Pero bueno. De momento estamos aquí en solo queue. Haciendo un poquito el... Capullo. Enganchamos a Katelyn. Y empezamos a matarlos... Uno a uno. Pese a que... Podrían haber defendido perfectamente... En sus dos torres. Ya que... Ni siquiera había... El inhibidor de mid estaba... Estaba caído. Estábamos pusheando mid. Con un inhibidor caído. Y con las dos torres. Pero ellos... Bueno. Aún así. Y... Nada. Ajetamos las dos torres. Y vamos a por el Nexo ya. La gente empieza a perseguir allí. Cuando está el Nexo... Sin torre. Yo me quedo pegando al Nexo tranquilamente. No... Soy mucho de hacer... Gilipolleces. Aquí no sé qué me estaba diciendo la verdad. Yo seguí atacando al Nexo. Era el único que estaba atacando al Nexo. Cuando el objetivo de este juego es... Matar el Nexo. No los... Los campeones enemigos. Seguía siendo el único. Ahora creo que se me había unido Bolivir. Y bueno. Se peta el Nexo. G me dice que... Había carriado a mi equipo. Difícil. Difícil. Carriar... A cualquier equipo. De todas formas. Es una expresión... Un poquito... Extraña esa. Pero bueno. Aquí... Aquí queda la partida. Que... Igual... La he comentado un poquito diferente. Un poquito más crítica a las demás. No sé si había sido la baja de Elo. Que hacía que... Todavía fuera un poquito más... Más troll. Pero la verdad es que... En esta partida he visto fallos en todos los jugadores prácticamente. Bueno, incluso en mí mismo. Y bueno. La verdad es que... Un poquito troll. Pero vamos. La idea del campeón... Creo que... Más o menos... Se ve a través de este vídeo. Y es eso. Un campeón muy sólido. Que... Que pilla pocas muertes. Obviamente support. Con función de ayudar al equipo. Es eso. El ulti es la clave... Del campeón en todo... En todas las temas. En todo engage. Anular un campeón. Llevárselo a donde quieras. Y que sea un objetivo a focusear. Que no pueda totalmente... Hacer nada. Porque está anulado. Es... Es... Es algo que... Que en el juego se busca mucho, ¿no? Y más en estos... En los bajos. Cuanto más CC mejor, ¿no? La gente no... No... No puede controlar... Todo el CC que le viene. Y eso. Más que nada... No os puedo mostrar... Bueno, de hecho lo haré... Sí. Lo haré en el próximo vídeo. Se me había olvidado. Con el nuevo programa... No... No se puede ver... Las... Las puntuaciones. Porque... El... El Game Capture que tengo en el Ops... No... Solo... Solo graba lo que es el juego. Solo graba lo que es... Cuando estás metido en un juego, solo empiezas a grabar. Realmente no puedes... No puedes grabar... Cuando sales a la ventana del escritorio, digamos... Fuera del juego. Puedes ver solo la carga de campeones... Y lo que es la partida en sí. Cuando sale luego al menú principal... Ya no lo puedes grabar. Lo que haré a partir del siguiente vídeo... Es que... Grabaré la partida con este programa... Y cuando acabe... Rápidamente pondré el XSplit o cualquier otro... O mismamente otra... Otra parte de este programa... Y grabaré... Así la pantalla de puntuaciones... Para que veáis... Como voy... De partidas y demás... O subiendo de hilo... Porque a lo mejor alguno dice... Pues esta partida seguro que no era Ranked... Porque no se ha visto la tabla de puntuaciones... Y... Bla bla bla... Y por eso prefiero... Poner después la tabla de puntuaciones... Con la partida y tal... Para que no haya confusiones... Pero bueno... En este vídeo no se me había... No se me ocurrió... Y después de grabar la partida... Pues no puse... A grabar la pantalla de puntuaciones... Y es por eso que no la tenéis... Y bueno... Eso sería todo... Gracias por haberlo visto... Espero que os sirva... Y que os ayuda... Y... Que empecéis a jugar con Skarne... Porque la verdad es que... Es un jungler... Muy, muy, muy... Vamos... A mí me está yendo muy bien... Últimamente y veo que... En ciertos comentarios... Que inspiro a gente a jugar con ciertos campeones... Todos los campeones son buenos en realidad... Eh... No... Para mí no hay campeones... Ni mejores ni peores... En todas mis gameplays... Intento... Eh... Dejar bien al campeón con el que juego... Obviamente... Porque si no... No te interesa la gameplay... Si juego con un campeón... Que estoy pensando... In situ que es... Eh... Un troll pick... O una basura... Pues... No jugaría con él... Obviamente... Pero pienso que todo campeón bien jugado... Eh... Tiene su potencial oculto... Eh... Seguramente... Aunque... Obviamente... Hay... Picks... Mejores que otros... Y hay... Counter picks... Y hay 6 picks... Eh... Cosa que hay que tener en cuenta... Por eso critiqué a lo mejor a Bolivir... No... No puedes... Cogerte midi top... De los primeros picks... Normalmente... Es... Es algo... Básico... Digamos... En las... En las selecciones de campeones... La verdad es que... Yo ya paso de hablar... Porque la gente empieza... A... A flamear de una manera increíble... De... Yo había pedido mid... De vos troleo... Pues empiezan a pillar lo que sea... Y... No quieren es wapear... Si no les dejas lo que querían... La lian paradísima... Y bueno... Un problema... De madurez impresionante... Pero bueno... Ahí queda... Vamos a dejarlo ahí... Eh... Y nada... Muchas gracias por todo... Espero que... Os sigáis suscribiendo... Y recomendando el canal... Y hasta la próxima... Esperemos que... Eh... En estos días... Consiga subir... Un poquito de elo... Porque... Me estoy... Poniendo bastante nervioso... Con el juego... Últimamente... Así que... Chao... Nos vemos... Eh... Eh... Y... Y... Y...